Hola a todos, soy Diego de Midnighters en español y conmigo está mi compañero Pablito GeekTropology. Hola Pablito. El día de hoy quiero comentar, si queremos comentarles sobre Eternals y específicamente por qué Eternals no cumplió con las expectativas para la película, para Disney. Primero, aquí podemos ver es cómo la crítica ha respondido de una forma muy negativa para esta película. Esta es la primera película de Marvel que ha tenido un performance tan bajo y entre algunos temas mencionan es, la historia fue muy rápido y también fue una historia muy aburrida, además de que no tenía mucha diversión en intermedios. Pablito. Es una mala práctica en todo sentido. Empezaron siendo antagonistas con todo mundo porque se iban hacia el lado de los críticos. Los críticos son sumamente progresistas, comilla entre comilla. simplemente trataron de irse hacia ese público y ese público que es exactamente el que querían tener, les dijo no. La pregunta es por qué. Y lo primero que creo que podemos estar de acuerdo en este análisis es el hecho de que una serie falla con respecto al marketing de todo Eternals. ¿Y por qué lo digo? Tomemos en cuenta de que Eternals solo tuvo una forma real de marketing, los trailers. Y como Pablito ha puesto que nos puede decir de verdad es que eso no es la forma correcta ni la forma de Marvel por lo general. Marvel tiene algo diferente. Primero, ellos se convirtieron en un lifestyle brand. Esto quiere decir que la gente compra la ropa, compra shampoo, compra colonia, compra todo lo que aparezca de esta marca. En Eternals es básicamente cero. Si es que tú ves la manera en la que están posicionando los juguetes es mínima. Si es que tú ves material impreso, ads en cualquier lugar en la calle. He visto todavía publicidad de Doom, no he visto hasta ahora mucho de Eternals. Los trailers no te llevan realmente una sensación de qué es lo que trae la película. Simplemente te dicen, mira hay gente de diferentes colores. O sea, ropa de diferentes colores. Ven a ver nuestra película, no. Y también puedo decir es que los trailers en sí no evocaban una emoción. Hasta las últimas películas de Marvel que nosotros somos honestos no fuimos superfans, ya, de Black Widow y Shang-Chi, pero al menos evocaban alguna sensación en nosotros. O sea, curiosidad diciendo tal vez haya algo ahí, ¿no? Pero aquí simplemente cuando lo vimos fue una línea en plano nada. No nos afectó en nada. Y yo creo que eso es algo que se nota con respecto a esto. Porque es algo que se menciona también en la crítica. Simplemente la película no encajaba con lo que es Marvel. Tanto en todos los trailers como en la película en sí. Y yo lo que creo es que esta fue una falla completa también del tono. Y eso también la crítica lo menciona una y otra y otra vez. Porque esta película es muy lejos de una película de Marvel normal. No tiene la misma paleta de colores del MCU. No tiene el mismo sentido de inversión. No tiene el mismo sentido de acción. Ni tampoco tiene el mismo formato de verdad de historia en la narrativa. Y eso ha hecho creo que hay una desconexión. Y muchos están diciendo básicamente el tono que ves en el trailer que no invoca nada es lo mismo que ves en la cinta. Y eso creo es lo que ha tenido esta respuesta donde el público no ha querido ir a verlo. Porque no están motivados. Marvel solía tener esto que era diversión. Si es que tú ves desde la primera película de Iron Man cada una de las películas era divertida. Tenía lo suyo. De repente decidieron que la fórmula lo que estaba funcionando con la gente era simplemente los chistes en todas partes. Hay un funeral. En el funeral tenemos que hacer chistes. Eso realmente no era la fórmula que funcionaba. La fórmula que funcionaba era por ejemplo ver a Tony Stark. Tony Stark era un personaje interesante. Era un personaje entretenido. El Capitán América era un personaje que chocaba con Tony Stark. Y estas dinámicas nos hacían interesar en las películas. Hasta ahora recuerdo Avengers fue uno de los mejores momentos en cine que he tenido en años. Mientras vemos qué es lo que está pasando y me remito también a las últimas películas habla Widow y Shang-Chi. Es chistes malos en momentos inoportunos y el resto versiones genéricas de lo que se aproxima a una historia pero no es una historia realmente. Son estas piezas desconectadas que se juntan solamente por chistes mal pegados. Entonces pierde esa sensación de diversión en el teatro. Sales y es ok vi algo. No es un... lo que acabo de ver fue sensacional. Vi algo. Y eso no es lo que quieres. Una persona que simplemente sale neutra o bajoneada del teatro no va a volver a la siguiente película. Y creo que solamente para redondear esta idea creo que tenemos que ser honestos también que Chloe Zhao es la única directora en los últimos años que ha tenido más poder en terminar su película. Cómo se va a ver, cómo se va a sentir. A pesar de que hay una fórmula se nota que ella tuvo mucha influencia en cómo se sienta. Y creo que eso no ayudó aún más de que se desconectara, mejor dicho, del resto del universo. Pero la pregunta aquí queda es, entonces si es así, ¿por qué es que han dejado que esta cinta salga tal cual? Y acá es donde viene una teoría que viene del canal principal. Donde cuando han invitado a Cameron Pasha a hablar, han mencionado un poco la mentalidad de Bob Chapek. Y la pregunta a todo esto es, ¿es esta una jugada planeada por Disney de parte de JPEG? Simplemente dejar que la cinta saliera tal cual, para erosionar más el poder del estudio que es Marvel y dar más poder de nuevo a Disney y a él. ¿Tú qué piensas, Felito? Hay cosas mucho más complejas en esto. Por ejemplo, cuando hicieron una entrevista a Chloe Zhao, Chloe Zhao dijo directamente que su inspiración para todo esto era Villanueva. El director de Doom. Y que ella iba a tomar visualmente todo lo que pudiese de Blade Runner, que no fue tan... La nueva de Blade Runner no fue tan buena. En todo caso, esa era su visión. Y cuando yo escuché de alguien que ya había visto al menos una parte de la película, que esto era Doom Light, me empecé a preocupar no solamente por la parte política que hay en la película, pero al parecer esa parte, he escuchado comentarios de algunos amigos, puedes simplemente olvidarte que existe. Está ahí, no te golpean en la cabeza con ello. Mientras, por el otro lado, la parte visual es lo que realmente va a confundir a la gente. Es darle demasiado poder a Zhao, mientras al mismo tiempo, si Bob Chepek ha estado jugando un juego de ajedrez gigantesco con Bob Iger, el momento creo decisivo, incluso tuvimos un chat sobre eso fue cuando pasó la demanda de Scarlett Johansson y salió Shang-Chi, que demostró básicamente que Scarlett Johansson no tenía mérito en su demanda. Entonces, ese fue el momento en el que él ganó dinero. La película no es que perdió mucho dinero, perdió tal vez un par de dólares, si es que somos honestos. Pero le ganó todo el dinero que hubiesen tenido que pagar a Scarlett Johansson por la demanda. Entonces, esa fue una movida maestra. Y esta es otra movida en la que se muestra debilidad desde el campo de Kevin Feige. ¿Por qué? Kevin Feige hasta ahora, las últimas tres películas y todas las series que han sacado en Disney Plus han demostrado que es incompetente. Entonces, no hay una evidencia clara, pero creo que de todas formas Eternos ha mostrado que tal vez Marvel está o perdiendo el foco o está yendo a un camino que ya no se conecta al resto del universo y que posiblemente dé un poco de preocupación a futuro. Díganos en los comentarios qué piensan de todo esto. ¿Creen que al final Marvel ha pedido su toque o esto es simplemente un chispoteo de parte del MCU? Díganos en los comentarios qué opinan. Y mi nombre es Diego Flores de Midnight Chess en español. Conmigo está Pablito Geek Tropology. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós.